Preciosa historia de amor Preciosa historia de amor Para siempre junto porque ellos se quieren El amor y el cariño que se tienen Su puridad lo que ellos lo mantienen Su puridad lo que ellos lo mantienen Su puridad lo que ellos lo mantienen Su puridad lo mantienen Cuanto lo quiere el audón Es su farro, su pausión Es su preferido De ellos en su corazón Todo lo que el vive y se lo valoró Gracias a su dato por su cariño y amor Estas canciones de edición Se las quiero dedicar A Tito Llana Porque se amas de verdad Gracias a la vida No es una casualidad Junto para siempre Por una eternidad Tito Llana Para siempre junto porque ellos se quieren El amor y el cariño que se tienen Su puridad lo que ellos lo mantienen Tito Llana Tito Llana Para siempre junto porque ellos se quieren El amor y el cariño que se tienen Su puridad lo que ellos lo mantienen Tito Llana Tito Llana Para siempre junto porque ellos se quieren El amor y el cariño que se tienen Su puridad lo que ellos lo mantienen Tito Llana Sincronización Tito Llana Tito Llana Tito Llana